¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. En esta ocasión te traigo un increíble organizador de objetos no estaqueables y también estaqueables. Y por supuesto con nuestros queridos amigos los alleys, que como pueden ver ellos nos ayudarán a organizar los objetos. Y funciona de la siguiente forma. Este alley de aquí se encargará de juntar todos los diamantes. Este, las armaduras, más bien los cascos que no son estaqueables, los libros, las espadas que tampoco son estaqueables y los bloques de construcción o el que queramos utilizar. Aquí hay diversos ejemplos, pero ustedes pueden utilizar algunos otros objetos que deseen. Y en este tutorial aprenderán a cómo hacerlo. Funciona de la siguiente forma. Vamos a venir justo aquí y vamos a enviar todos estos objetos. Y posteriormente nos vamos acá y como podemos ver ahí va el diamante y lo agarra ese alley. Y por supuesto los objetos que no estén marcados ahí con los alleys se van a ir directo a un cofre aparte. Posteriormente venimos a los cofres y como podemos ver ya están tanto objetos estaqueables como no estaqueables almacenados. Así que funciona de maravilla. Y vamos rápidamente al tutorial que está bien sencillo de construir y es fundamental para nuestros mundos en survival. Así que vamos directamente a ello. Bien amigos vamos a iniciar trazando un área de esta forma que tenga 13 cuadros de largo por 3 de ancho y hay 5 bloques de altura. Una vez teniéndolo de esta forma lo que vamos a hacer es contar de este lado 3 cuadros. 1, 2, 3. Y después de este nos vamos a mover así y vamos a poner 5 cofres. 1, 2, 3, 4, 5. De esa forma dejamos 3 de espacio acá y de este lado quedan 5 de espacio. Posteriormente nos ponemos el bloque de construcción que hayamos elegido y a partir de este en medio vamos a construir una línea hasta el penúltimo. Hasta ahí dejamos uno y aquí vamos a poner un cofre que es a donde van a llegar los objetos que no estén etiquetados con los alleys. Van a llegar hasta ahí. Posteriormente agachamos a nuestro personaje y conectamos una tolva directamente al cofre que tenemos ahí. Una vez haciendo esto vamos a poner un bloque temporal aquí de cristal y posteriormente uno arriba y quebramos el de abajo y nos vamos a ir rodeando todo esto de esta forma. Otra vez ponemos otro bloque temporal aquí y ponemos uno aquí y ya podemos quitar este de la esquina. Ponemos bloque temporal, ponemos otro y quitamos este. Que quede de esa forma, de tal forma que hagamos un tipo estanque aquí donde fluya el agua que es donde los objetos van a estar en movimiento. Y lo hacemos de cristal hasta este punto, hasta donde están los cofres de cristal para que se vean los objetos a través de éste. Posteriormente nos ponemos las tolvas, agachamos a nuestro personaje nuevamente y lo conectamos en el cofre, cada uno en el cofre de abajo, de esta forma. Ahí los vamos conectando y listo. Queda de esa forma. Ahora de aquí vamos a contar uno, dos, tres y en el cuarto vamos a eliminarlo y vamos a poner hielo comprimido. Esto es muy fundamental. Posteriormente encima del hielo comprimido vamos a poner un botón y de este lado vamos a poner otro botón encima de esta tolva en el bloque de cristal que está aquí. Ahora nos vamos a venir hasta la parte de acá y vamos a vertir una cubeta con agua. Vemos que llega hasta esta área donde está el bloque. Lo que hará este bloque es que sigan fluyendo los objetos hacia acá y posteriormente vamos a poner dos bloques de cristal agachando nuestro personaje para conectarlo en la tolva aquí para que el agua no se salga. Y vamos a vertir otra cubeta con agua en esta zona. Ahí está. Y este botón nos servirá para detener el agua justo aquí. Muy bien, una vez que ya lo tenemos así, vamos a elevarlo aquí con uno de cristal y con tres de bloques de construcción que estén utilizando. Dos, tres y posteriormente uno más para acá. Ahora nos vamos a agachar y desde acá abajo vamos a poner un soltador que el rectángulo negro esté viendo hacia abajo, así justamente como está ahí. Y ya podemos eliminar estos bloques de esta forma. Ahora vamos a subir estos dos y estos dos. Justo así. Ahora aquí de este lado nos agachamos y ponemos un bloque y siguiendo agachados ponemos otro bloque que quede de esa forma. Justo como estamos viendo. Ahora a partir de aquí vamos a contar cinco. Ahí puse uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez que ya está así, a partir de este vamos a contar cinco también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que quede aquí en la segunda tolva. Como podemos ver este llega aquí a la primer tolva y este llega a la segunda. Justo aquí en la primera tolva. En el primero vamos a poner un bloque de construcción. Ahora aquí vamos a cerrar con cristal también. Y de este lado igual. Que quede así cerrado. Muy bien. Nos colocamos aquí arriba y nos vamos a poner un comparador de redstone. Que el puntito rojo, el triangulito esté viendo hacia allá. Y ahora vamos a poner un repetidor de redstone y lo vamos a activar tres veces. Uno, dos, tres. Ahora nos ponemos polvo de redstone justo aquí y damos la vuelta. Justo así. Ahora otro repetidor de redstone que esté viendo ahora hacia allá y lo activamos tres veces. Uno, dos, tres. Otro repetidor y lo activamos tres veces. Y ahora vamos a poner dos polvos de redstone justo así. Y vamos a activar este una vez. Que quede así encendido. Muy bien. Ahora vamos a probar el sistema. Voy a aventar este objeto y la cubeta. Y vemos que ahí se activa. Y ahí salió la cubeta. Y como no está ningún alley que lo pueda meter ahí, va a llegar hasta acá. Y va a llegar al cofre que está aquí. Y ahí viene la espada. Y también llegó. Muy bien. Ahí los tenemos. Nuestro sistema está casi listo. Ahora si nosotros queremos apagarlo en determinado momento, podemos poner una palanca aquí. Agachando a nuestro personaje la ponemos. Y posteriormente la bajamos. Y ahí quedaría apagado el sistema. Pero vamos a dejarlo así. Ahora, para poner nuestro alley, vamos a hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, yo tengo ya una alley. Vamos a crearle como un... Aquí vamos a cerrar totalmente justo donde está la tolva. Que quede cerrado así de ese modo. Y de este lado con cristal voy a cerrarlo también. Le voy a poner uno aquí y uno aquí. De tal forma que el alley quede atrapado aquí. Ahora aquí me voy a hacer una pequeña plataforma para mí. Para aventarle los objetos desde aquí arriba. Y ahora con riel vamos a poner dos de riel. Vamos a poner una vagoneta. Justo ahí. Y ya que el alley tiene el objeto, que en este caso es el bloque de construcción que ya se lo di. Vamos a aventarlo para allá. Para que vaya a recogerlo y caiga en el carrito. En determinado momento va a caer en el carrito. Seguimos aventándolo. Hasta que caiga. Está a punto de caer. Y listo. Ahí lo tenemos ya adentro. Una vez que lo tenemos atrapado, vamos a empujar el carrito hasta acá. Hasta el fondo. Hasta ahí. Quitamos el riel. Ponemos otro bloque de construcción para atraparlo totalmente. Y aquí viene lo interesante. Vamos a poner un escalón, pero ahí arriba. Justo así. Dejando este espacio. Ahora, aquí en una pequeña esquina se ve que ahí le podemos dar al carrito. Vamos a eliminar la vagoneta. Ahí la eliminamos y queda atrapado todavía. Ahora vamos a poner dos bloques de construcción aquí arriba. Uno, dos. Y vamos a destruir este de aquí. Y vamos a poner un pistón. Nos vamos hasta abajo para ponerlo justo así, que esté viendo hacia abajo. Podemos eliminar el de arriba y le vamos a poner una palanca. Y vamos a bajar. Ahí queda. Ahora sí ya podemos eliminar esto y estos bloques. Todos con los que lo encerramos. Incluso los dos cristales que pusimos de este lado. Ahí está. Ahí lo tenemos atrapado. Y de este modo vamos a poner los demás Alleyes en esta zona. Bien, ahora hago lo mismo con este Alley. Como ven, ahora le di una espada. Bien, amigos, pues ahí tengo ya mi organizador de objetos de Alleyes. De objetos no estaqueables y también estaqueables. Y vamos a ponerle aquí, agachando a nuestro personaje con un marco. Vamos a etiquetar todo esto para que sepamos nosotros qué hay en cada cofre. Podemos hacer los cofres dobles también. En este de aquí pues va a haber diamante. Ese Alley se encarga de almacenar los diamantes. Este Alley de aquí la armadura. Este de aquí los libros. Este de aquí las espadas de diamante. Y por supuesto también si tenemos algún bloque de construcción, pues ahí podemos hacerlo. Para que vean todo lo que pueden hacer, lo pueden hacer aún más largo, siguiendo este proceso de aquí. Este mismo método que acabo de mostrarles. Ahora, para que vean, vámonos aquí. Y vamos a mandar algunas cosas que no son estaqueables. Como puede ser la espada. Esto. Y vemos que se activa ahí. Y vamos para abajo. La lana va a pasar. Nadie la va a tomar en cuenta. Y la espada llegó justamente con este Alley y la guardó. Ahora vamos a meter más cosas. Ahí agarró el diamante otra vez. La piedra la agarró este de aquí. Nuevamente. Lleva otro diamante. Y ahí lo agarró. Como podemos ver, funciona a la perfección. Ahora vámonos de este lado. Y vemos que en este cofre tenemos ya las piedras que almacenó. Tenemos la espada que almacenó. Los libros. La armadura, el casco en este caso. Y los diamantes. Por lo cual funciona de maravilla. Nuevamente la espada. Vamos a ver. Ahí viene, viene. Y ya la agarró. Y la almacenó. Justo aquí. ¿Y qué les parece amigos? Este es un increíble organizador de objetos. Y más que nada, los que no son estaquiables. Los Alley nos van a ayudar en esta increíble tarea. Y de esta forma queda este organizador. Así que si te gustó el video, dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta qué te ha parecido y nos vemos la próxima. Desde Doty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.